Y el presidente de la Comisión Alimentaria del Congreso afirma que Francisco Cuevas, secretario de Comunicación de la Presidencia, ha brindado inexactitudes en la sección publicitaria del gobierno. El aludido dijo que ordenará una verificación de la información y la corroborará con el Ejecutivo. La Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso citó al secretario de Comunicación del gobierno para aclarar alguna información que se ha estado difundiendo en la estrategia de comunicación del Ejecutivo. Por su parte, el secretario de Comunicación adelantó que concentrarán y ordenarán la información del Ejecutivo. Tenemos que tener una capacidad de que el mensaje de las diferentes instituciones de gobierno, ministerios y secretarías vayan en la línea que se ha planificado. Entonces estamos trabajando en un proceso de planificación. También en el tema de los recursos, la Secretaría ha logrado mejores tarifas en los diferentes medios de comunicación, entonces sale mucho más barato. Algunos dicen que la bolsa de alimentos no cura la desnutrición, yo lo tengo clarísimo. Pero la bolsa segura es un concepto mucho más amplio. Entonces habría que... ¿Cuál es el concepto de la bolsa segura? ¿Cuál es? ¿Para usted qué es una bolsa segura? ¿Tendría el programa que usted está en la... No, no solo eso, una bolsa segura es que usted tenga los recursos. Para que usted tenga los recursos, la certeza y la seguridad de que puede llevar... ¿No se está refiriendo al programa específicamente? No específicamente, pero es la interpretación, por eso cada quien le da su propia interpretación. Pero vamos a corregir esa falla, de hecho se quitó del aire la pieza. Y se habla de que la bolsa segura cura la desnutrición. Y como presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, les puedo afirmar que la desnutrición crónica no se cura. Es decir, uno de cada dos niños guatemaltecos está condenado a sufrir de desnutrición crónica. Y lo único que podemos hacer es mejorar su calidad de vida. Además, esta bolsa segura se está distribuyendo únicamente en el departamento de Guatemala, que de 22 departamentos es el número 21 con menores índices de desnutrición. Cuando vemos los datos, los ejemplos, las cifras, los índices, esos no mienten. Entonces, no creo que sea sujeto a interpretación. Creo que el gobierno está dando desinformación en muchos casos. Se habla de que ya se ha distribuido todo el fertilizante cuando sabemos que parte del mismo también ya fue robado. El funcionario adelantó que solicitará un incremento de 15 millones de quetzales para el presupuesto de la Secretaría y poder cumplir con todas las labores de esa dependencia. Por una Guatemala en paz, ven que en China y no en Medina.